Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Les voy a mostrar la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de Mamá Odie. Bueno, como ustedes ya saben, en el último episodio habíamos jugado hasta la misión de darle la bienvenida a Mamá Odie, pero debíamos esperar hasta que el juego la habilite. Eso fue el viernes pasado que se habilitó y les voy a mostrar a partir de ahí. Primero estuve completando algunas misiones secundarias con los personajes de la princesa y el sapo que aparecían cuando los subíamos de nivel y acá tenemos a Eudora, dice moda vanguardista, misión secundaria, envía a Eudora a descubrir nuevas ideas para vestidos y demoraba solo 60 minutos. Y por acá atrás está Eudora completando la misión. Y al terminar nos dice, vaya, tus palabras son muy inspiradoras, pero algo confusas. He conocido a una joven muy dulce que también fue costurera antes de casarse. Hablamos del negocio durante horas. Pero juraría que me dijo que sus ratones le ayudaban a coser. Imagino que no hay nada imposible. Después de todo, un caimán lidera la banda de Tiana. No sé muy bien cómo. Además, he conocido a un sastre, pero no creo que trabaje con él. No entendía nada de lo que decía. Y enseguida aparecía otra misión que seguramente se había desbloqueado al subirla de nivel. Y dice, casi lo olvido. Prometí a Tiana que hoy iría al antiguo mercado francés a orillas del río. Tienen una marca especial de café que le encanta. Creo que empezó a gustarle cuando utilizaba sus latas como huchas. Ya no tiene un horario, naturalmente. Pero algunas mañanas nos tomamos un café, como en los viejos tiempos. Bueno, será mejor que me vaya de compras. Tengo algunos recados que hacer. Buenos días. Misión secundaria envía a Eudora de compras cerca del emporio. Esta misión demoraba 8 horas. También habíamos enviado a Luis a cumplir una misión que era como secundaria, pero parte de la historia del evento. Y al terminar nos dice, Jaja, no hay nada como un solo de trompeta para que todos alucinen. Los he dejado sin palabras en un abrir y cerrar de ojos. Puede que ser un caimán de 300 kilos me haya ayudado. Pero ya estoy acostumbrado. Es inútil pelearse con las escamas con las que uno ha nacido. Me costó un tiempo aprenderlo. Subimos al Príncipe Navín al nivel 5 para ir adelantando un poco. Y lo que nos pedía ahora para subirlo al nivel 6 son 50 fichas del bumbo. Además, 15 fichas del ukelele pantanoso. 15 sombrero de orejas del Príncipe Navín. 600 monedas del evento. Y en 2 horas sube a nivel 6. También aproveché a subir a Luis a nivel 2 mientras que esperábamos que habiliten a mamá Odi. Su bienvenida la habíamos visto en vivo cuando empezamos a jugar el evento de Tiana. Entonces, acá se las vuelvo a mostrar. Estas son las fichas que pedía para subirlo a nivel 2. Precisábamos 5 fichas del bumbo, 2 trompetas, 2 sombreros de orejas de Luis, 50 monedas del evento y en 6 segundos subía a nivel 2. Así es como llega Luis a nuestro parque. Súper alegre, tocando su trompeta. Muy, muy entretenido. Le encanta hacer esto. Y ahí dice muchas gracias. Y ahora los requisitos que nos pide para subirlo a nivel 3 son 10 fichas de bumbo, 3 trompetas, 3 sombreros de orejas de Luis, 100 monedas del evento y en 6 minutos sube a nivel 3. También habíamos completado algunos mini eventos. Este fue el cumplidor de deseos y como premio ganamos 350 monedas del evento y además abrimos un baúl que nos dio, bueno, algunas monedas del evento, la ficha del sombrero de orejas del príncipe Navín y después conseguimos una decoración que es gobernante del trono del carnaval que es parte de la princesa y el sapo. Así subimos a Luis al nivel 3 y nos dice Aleluya. Y ahora las fichas que precisamos para subirlo a nivel 4 son 20 fichas de bumbo, 5 trompetas de Luis, 5 sombreros de orejas, 150 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. Después tuvimos otro mini evento que decía nubes de tormenta. Las nubes de tormenta están congelando tu reino. Tócalas para mantener un clima cálido y soleado en tu reino. Simplemente teníamos que ir por el parque buscando estas nubes y tocarlas para poder quedar en la tabla de clasificación. Completamos también la misión de Eudora que veíamos recién, que demoraba 8 horas y al terminar nos dice Ja, sabía que merecía la pena pasarme por el tranvía de camino. Suele haber un pianista callejero que toca canciones antiguas. Me encanta detenerme a escucharlo. Tiana siempre me mira extrañada cuando se lo digo, pero me quedaría con Hoplin antes que con Armstrong sin dudarlo. Entiendo lo del café, pero me resulta muy difícil acostumbrarse a la música que escucha ahora. Y ahora sí, había llegado el día que habilitaron a Mamá Odie y nos salía esta imagen preciosa que dice Mamá Odie ha sido desbloqueada y más, porque también habilitaban la nueva atracción. Y los requisitos que necesitábamos para conseguir este personaje eran 30 fichas de bumbo, además 14 varitas de calabaza que la podemos conseguir con estos personajes. Tenemos a Whoopi en una misión de 4 horas, Daisy en 4 horas, Bush LaGear en 6 horas, la atracción El Emporio de Voodoo del Doctor Facilier en 6 horas, El Palacio de Tiana en 4 horas, es otra atracción que se desbloqueó y se puede conseguir con gemas, en los cofres radiantes, también con Charlotte y Tiana más adelante. Además, 14 sombreros de orejas de Mamá Odie que los conseguimos con Eudora en una misión de 4 horas, también Jessie en 4 horas, Goofi en 6 horas, El Príncipe Naveen en 6 horas y hay otra misión más del Príncipe Naveen en 2 horas que nos da esta ficha, pero debemos construir el Palacio de Tiana porque la cumple allí. Por otro lado, la atracción mismo nos daría esta ficha, los cofres radiantes y también Luis y el Doctor Facilier. Además, precisamos 9.000 monedas del evento y en 2 horas ya le podíamos dar la bienvenida a Mamá Odie. Entrando a la tienda del evento, podemos ver la nueva atracción que se desbloqueó, es el Palacio de Tiana, cuesta 150 gemas y dice que como probabilidad nos puede dar las fichas que precisamos para Mamá Odie, esto cada 4 horas. Completamos también el mini evento de Nubes de Tormenta y conseguí 450 monedas del evento y 2 cofres que nos dan distintas cosas del evento de Tiana. En el primero conseguí algunas monedas del evento y fichas para los personajes y en el segundo también monedas del evento, algunas fichas y otra farola de diente de león. Después de ese mini evento, ahora estamos jugando uno que dice Encontrando Oro. Encuentra trofeos de oro escondidos por el reino, recaudando de las atracciones y las actividades de los personajes. Bueno, y si entramos a la tabla de clasificación del evento, podemos ver que ahora la recompensa es el trofeo de oro de Tiana y el sapo, que es la máscara esta que usa como colgante el Dr. Facilier. Esta es una de las decoraciones nuevas del evento de Tiana y ahora la vamos a poder conseguir en este mini evento. Y este es el momento en que habíamos completado todas las fichas para darle la bienvenida a Mamá Odi, a nuestro parque y solo debíamos esperar dos horas. Y así es como llega delante del castillo, está súper contenta bailando y haciendo alguna magia. Bueno, está la canción también. Y nos dice ¿Alguien ha llamado a una señora ciega de 198 años? No. Entonces, ¿qué demonios hago aquí? Tengo que preparar gumbo. Cuando averigües lo que necesitas, avísame. Estaré esperando. Y allí está Mamá Odi caminando por nuestro parque y lleva en el cuello su mascota, esta víbora, y enseguida sale la primer misión y dice Algo me huele a chamusquina por aquí y no me refiero a Jujú que no es más que un blandengue. Creo que el hombre de las sombras vuelve a las andadas y un pequeño príncipe sapo quiere detenerlo. Pero aún no está haciendo las cosas como debería. Parece que voy a tener que enseñarle la lección otra vez. Bien, cuando aclare sus ideas, aquí lo esperaré. Mientras tanto, tengo magia por hacer. Haz caso a Mamá. Misión de evento. Envía a Mamá Odi a lanzar un hechizo mágico. Esta misión demoraba cuatro horas. Entramos de nuevo a los personajes y ahora podemos ver los requisitos para subirla a nivel dos. Nos pide cinco fichas de Gumbo, dos fichas de la varita, dos sombreros de orejas de Mamá Odi, trescientas monedas del evento y en seis segundos sube a nivel nivel dos. Ahí podemos ver a Mamá Odi más de cerca en nuestro parque y enseguida la enviamos a cumplir esta primer misión que es del evento y allí está la animación, me encanta, está súper divertida. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado la bienvenida de Mamá Odi. Pedía bastantes fichas, me tomó todo el fin de semana poder conseguirlas. Bueno, en este momento estoy pensando qué hacer con la atracción del Palacio de Tiana. se canjea con gemas, no sé si gastar en eso o seguir ahorrando para el personaje Charlotte, la amiga de Tiana. Déjenme en los comentarios cómo van con el evento y bueno, yo voy a seguir cumpliendo las misiones para después mostrarles. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!